Vamos a ver si cumple con las expectativas. Esto va a comenzar en unos instantes. ¡Dale, Manolo! Saludos desde St. James Park en este día plácido, perfecto para comentar el partido de hoy. Nosotros somos los de toda la vida, Lama y González. Bueno, pues tenemos el estreno de estos dos equipos de la England Premier League. Veremos si enviadan con buen pie. Hoy veremos al Newcastle, que intentará ganar al Arsenal. Menudo ambientazo ahí en la grada, ¿eh? Se nota que es el primer partido de la temporada para las dos aficiones y que ya había ganas de fútbol. Raul. Selvay. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Bueno, Paco, parece que finalmente este equipo ha optado por un 4-4-2 tradicional. El 4-4-2 de toda la vida, ¿no, González? Sí, con cuatro centrocapistas en el medio para buscar la posesión y ayudar a la delantera cuando se tenga el balón. El asistente levanta la bandera como si no hubiera un mañana. Selvay. Joel Hinton pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Este colega no se escapa de la amarilla. Una pena recibir una tarjeta tan pronto. Eso va a condicionar su juego durante el resto del encuentro. Y tanto, Manolo. Tendrá que andarse con mucho cuidadito. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Pelota en juego. Corner en corto. Atención porque aplica la vida de la ventaja y puede centrar desde ahí. ¡Qué mal pase dio! Tiro peligroso. Y tiene con comodidad. Corner para el Arsenal. El balón vuela hacia el área. La intenta sacar pero sigue el peligro. Vamos con el debut de Mati. ¡Que se puede esperar, Paco! Necesitaban un refuerzo para la defensa y el internacional camerunés no debería defraudar. En mi pueblo, eso es de tarjeta. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. La distancia es considerable pero igual para este... Consigue evitar el rechace atrapando el esférico. Belenín. David Luiz. Xhaka. Correira. Vitolo. Muy firme en esa entrada. Adelanta el balón por su banda. Entra con decisión y le quita el esférico. Aunque no lo controla. Selby. David Luiz con contundencia. Rose. Zingor para la carrera. Selby. Con reflejo. Como evitado el gol. Buen saque. El cancerbero mete los puños. Muy bien. Muy bien. Ha conseguido despejar. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Que va a intentar ponerla en el área. Se viene abierto el juego. Recibe el apoyo. Bloquea bien. Ese tiro busca el gol. Leno evita el gol con su intervención. Por muy favorito que sea, si no creas peligro y no sabes rematar la faena, es imposible que ganes. Presionando para rematar la bola al rival. El Arsenal todavía no ha dejado su sello en el partido. Agumillán. Chuta. Vaya fallo. Fernández. Selby. Joel Iton. Pase con mucho peligro. El portero lo está abordando González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Atención que el pase es robado. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Combina con Ozil. Ojo que hay opciones de contraataque. Paco, no sé cómo lo has visto tú, pero el árbitro lo ha señalado. Él ha visto falta clara. Veamos ese centro con todas las parejas de baile ya formadas en el área. Se acaba el peligro con ese despeje. No queda más por jugar de esta vez. Comienza la segunda parte. Pon el balón en movimiento al Arsenal. Oportunidad excelente para sacar un centro. Intercepta el pase. El siguiente partido del equipo de casa será en la Premier League. Como pueden observar, les invitamos a que nos acompañen al igual que lo han hecho hoy. Correira. A ver Paco, ¿qué me cuentas del próximo partido del Arsenal? Tiene que enfrentarse al Barley Manolo en su siguiente encuentro correspondiente a la Premier League. No parece un partido complicado Manolo, aunque harán bien en no confiarse. Entrega atrás para un compañero. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Sale por la línea de fondo, saque de meta. Ahora mismo en Londres solamente se habla del fichaje del Chelsea. Ya es oficial, Paco. Sí, señor. Y no por esperado, deja de ser noticia. Y seguro que a la afición le entusiasma. Y al entrenador, que es el que lo quería más aún. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Ruiz, hay noticias al pie de campo. Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo Visita. Gracias por la información, Antoñito. ¡Pase peligroso! ¡Ozil! ¡Abu Mejan! ¡Mira que me gusta a Uba Mejan! ¡Pero de verdad, Paco, que ha estado horrible en la última jugada! ¡Ay, Manolo, las cosas claras! Y además será una gran oportunidad para abrir la lata. Recupera al Arsenal. ¡Pitolo! Una gran entrada. Y se hace con el control de la pelota. Se nota que estos aficionados no quieren volver a casa con una derrota. ¡Alan! Se la juega y se lleva el cuero. ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran. Aquí va a montar la contra. A mí no me ha parecido penalti, pero por protestar que no quede, ¿no? ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Nada de nada! ¡Fuera de juego, Clara Ruiz! ¡Qué fallo de posicionamiento más tonto! Es lo último que necesitaba el equipo ahora mismo. ¡Pues nada, Antoñito! ¡Ya nos quedamos bien informados! ¡Sigue así fenómeno! ¡El Arsenal pierde la bola! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Al final nada de nada! ¡Qué bien presionaron! ¡Obligan a tirar la pelota fuera por el costado! ¡Haiden! ¡Pues en balón a la zona de peligro! ¡Ha elegido el mejor momento para interceptar el pase! ¡Nadie que impida la incursión del Arsenal! ¡Ha saltado en el momento justo! ¡Ahí está el guardamiento para detener el balón! ¡Bueno, esto sigue igualado gracias al portero! ¡Veremos si al final del encuentro esa parada no resulta decisiva! ¡Un gol ahora hubiera sido mortal! ¡Despegas de centro que podría generar peligro! ¡Este chico parece demasiado cansado! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Muto! ¡Y gol! ¡Lázar! ¡Primer chicharro del partido cuando parecía que esto iba a acabar 0-0! ¡Vaya momento para que te marque! Y con poquito tiempo de reacción, Manolo, no sé yo si pueden levantar esto. Bueno, Paco, el gol es bueno, pero sinceramente no deja de ser un poquito sorprendente. Bueno, el portero había estado a un gran nivel hasta ahora, Manolo. Quizá haya sido un fallo puntual de concentración. Solo espero que eso no afecte a la confianza que había demostrado hasta el momento. ¡Este gol, Paco, va a hacer daño! ¡Y tanto! Ambas aficiones ya daban por bueno el empate, pero haría falta otra gran sorpresa para que el encuentro no termine así. La falta es clara y será tiro libre. Ahora mismo lo mejor es enviarla al área y esperar que alguien la cace. Balón fácil para el cáncer, Vero. Con estos tres pitidos el árbitro da por concluido el encuentro. Bueno, el primero.